Y en medio de esta pandemia hay cosas que no se detienen y está bueno que no se detengan. Caso de esta obra, obra sobre del puente, sobre el río Carcarañá, obra que fue recorrida por el gobernador y el ministro de Transporte de la Nación, obra que va a permitir que formaciones de hasta 100 vagones lleguen en forma directa a los puertos del Gran Rosario. La logística ha sido uno de los grandes problemas de la Argentina, es uno de los grandes problemas de la Argentina. Hay muchas provincias que no tienen viabilidad, que no tienen posibilidades de crecimiento, porque el costo del flete hace imposible que sus productos sean transables. La verdad es que este tipo de obras que nosotros recibimos en marcha, pero que le pusimos mayor énfasis en acelerar los tiempos, queremos llegar cuanto antes a tener la operativa, porque sabemos que además le brinda una capacidad operativa extraordinaria a los puertos de la zona norte de la ciudad de Rosario y que son esenciales para toda la región y también para las regiones aledañas. A través de estas vías vamos a poder traer cargas desde Salta, vamos a poder multiplicar las cargas desde Salta. El 70% de la carga de la Argentina se produce hacia el norte de la ciudad de Buenos Aires y obviamente que toda esta zona es central para que se pueda desarrollar la Argentina interior y para que sus habitantes en definitiva puedan vivir mejor, que es el objetivo de tener este tipo de obra. Toda esta inversión no solamente va a posibilitar una mejor logística, posibilita lo que es carga y mejora al productor en sus posibilidades de acercarse a los puertos. Significa que los puertos tengan carga, significa que la hidrovía tiene vida y tiene la posibilidad de allí la Argentina desde los puertos de Santa Fe de llegar al mundo. Nosotros no vemos solamente vías y un tren pasando, nosotros vemos desarrollo, vemos que allí va potencialidad, allí va el trabajo de muchas zonas que si no tendrían este transporte no tendrían posibilidades de producir. Sobre estos rieles irán vagones con materias primas, con granos, con cereales, con oleaginosas, pero irá también valor agregado. Y dentro del año es donde vamos a poder ver cómo una primer carga llega directamente a nuestros puertos. Eso será una de las instancias donde se reafirma una obra estratégica, donde se reafirma el compromiso federal del presidente Alberto Fernández.